en esta ocasión analizaremos y resolveremos las páginas desde la 10 hasta la 13 que corresponden a la evaluación diagnóstica del libro lengua materna español cuarto grado de educación primaria no olvides suscribirte al canal para tener todos los vídeos de apoyo evaluación diagnóstica lee el siguiente cuento juan y los frijoles mágicos juan era un niño que vivía solo con su madre eran muy pobres así que un día ella le pidió a juan que fuera al mercado a vender lo único que tenían una vaca en el camino se encontró con un hombre que le ofreció unas semillas de frijol mágicas a cambio de la vaca y el muchacho aceptó cuando su madre se enteró aventó las semillas por la ventana al otro día juan descubrió que de las semillas había crecido una enorme planta que llegaba hasta las nubes decidido trepó hasta que en la cima vio un castillo se aventuró a explorarlo y descubrió a un ogro mal humorado que poseía un saco con monedas de oro una gallina que ponía huevos de oro y un arpa mágica sin vacilar los tomó y corrió para escapar al llegar a tierra cortó la planta con un hacha y así el ogro no pudo atraparlo a partir de ese día no volvieron a pasar hambre juan ni su madre lee las siguientes características de los personajes del cuento y escribe en cada caso una o si corresponde al ogro una jota si corresponde a juan y una m si corresponde a la mamá enojón enojona se molesta cuando se llevan los objetos va una o aventurero valiente quiso explorar cosas nuevas juan incrédulo o incrédula pues no creía en frijoles mágicos una m de mamá se preocupa por la situación en la que están una m de mamá en parejas lea el texto informativo de la página siguiente y subrayen con los colores de las preguntas la información que les da las respuestas y tenemos este texto informativo que lleva por título los tsunamis un tsunami o maremoto es una serie de olas de gran tamaño provocadas en el mar por sismos erupciones volcánicas o fenómenos similares las olas provocadas pueden recorrer grandes distancias a grandes velocidades entre 500 kilómetros por hora y mil kilómetros por hora por lo que causan destrozos al impactar en tierra firme aquí tenemos una tablita sobre algunos tsunamis ocurridos en la historia el 16 de agosto de mil novecientos setenta y seis ocurrió uno en filipinas de ocho punto cero grados en la escala de richter el 17 de julio de mil novecientos noventa y ocho en papúa nueva quinea de siete punto cero 26 de diciembre de dos mil cuatro en indonesia de nueve punto uno y el 28 de septiembre de dos mil dieciocho en indonesia de siete punto cinco una gran fuerza destructora los daños que causa un tsunami al tocar tierra firme pueden ser devastadores si no se prepara la población por ello algunos países tienen alarmas para avisar con anticipación a las personas que hay peligro de tsunami además las construcciones están planeadas para resistirlos la primera pregunta está de color azul qué medidas preventivas se pueden aplicar la parte del texto donde aparece la respuesta la tenemos que subrayar de color azul porque la pregunta está de ese color entonces dónde se contesta qué medidas preventivas se pueden aplicar aquí está algunos países tienen alarmas para avisar con anticipación a las personas que hay peligro de tsunami además las construcciones están planeadas para resistirlos siguiente pregunta por qué causa destrozos un tsunami de color verde entonces vamos a marcar la respuesta aquí está porque las olas provocadas pueden recorrer grandes distancias a grandes velocidades entre 500 kilómetros por hora y mil kilómetros por hora la última pregunta está de color naranja dice cuando se registró el tsunami más intenso de los que se presentan aquí está el más intenso de 9.1 en indonesia el 26 de diciembre de 2004 así que le ponemos la raya del mismo color marca con una palomita cuáles de las siguientes son ideas principales en el texto que leíste luego en tu cuaderno escribe con tus propias palabras la idea general dice un tsunami es una fuerza destructora si no se toman medidas preventivas ponemos palomita la fuerza de las olas es lo que causa estragos en tierra firme también un tsunami se provoca por movimientos en la corteza terrestre también lleva palomita así que las tres expresiones son correctas la idea principal o idea general no se trata de escribir mucho únicamente nos están pidiendo la idea general a partir de estas partes del texto dice un tsunami es una serie de olas de gran tamaño y fuerza provocadas en el mar por movimientos en la corteza terrestre que causan daños en tierra firme es importante prevenir a la población para que las afectaciones sean menores así quedaría la idea general lee el siguiente instructivo que aparece este instructivo que aparece este instructivo que lleva por título pelota aplastable los materiales y las instrucciones después aparece esto de las siguientes tres opciones elige la que consideres acertada de acuerdo con el instructivo de la página anterior de estas tres opciones la más acertada es la opción tres también la uno y la dos dicen algo correcto pero la mejor es la opción tres por qué porque aquí menciona las instrucciones no son claras pues combina el imperativo con el infinitivo vamos a darnos cuenta aquí coloca está en imperativo pero verter sacar jugar están en infinitivo recuerda que los verbos en infinitivo terminan en ar er ir pero aquí está combinado coloca está en imperativo pero verter sacar y jugar están en infinitivo además dice junta varios pasos en uno donde observamos esto aquí dice verter sacar y amarrarlo pues aquí está todo junto en un mismo instructivo en un mismo instructivo así que hay que separarlo para que esté más claro separarlo en instrucciones diferentes que más dice no se indica que es lo que se vierte en el embudo solamente dice verter en el embudo pero no dice que hay que verter en el embudo así que esta opción tres es la mejor la marcamos escribe correctamente el instructivo en tu cuaderno quedaría de esta manera pelota aplastable como título los materiales son los mismos lo que cambia son las instrucciones aquí todos los verbos están en imperativo si uno lo quiere escribir en infinitivo pero tiene que ser parejo lee el siguiente fragmento de la canción acitrón aquí tenemos esta canción que menciona lo siguiente dice con la ayuda de tu maestro sigue el ritmo de la canción haciendo énfasis en las partes resaltadas que es hacer énfasis que vamos a pronunciar con más fuerza estas partes marcadas de color rojo marca con azul los ejemplos de rimas y con verde los ejemplos de aliteraciones luego escribe las palabras en el espacio de la tabla que les corresponde recordemos el concepto de rima es la repetición de los sonidos finales de las palabras a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos como por ejemplo aquí fandango y pasando tienen rima porque al final suenan casi igual fandango pasando que es una aliteración es la repetición de uno o varios sonidos principalmente de consonantes con el objetivo de producir cierto efecto expresivo ejemplos la dama no ama al amo aquí vemos que la consonante m se repite otro ejemplo muy conocido dice tres tristes tigres comen trigo en un trigal aquí la t y la r se repite así que vamos a señalar aquí decíamos que fandango pasando tienen rima así que de color azul lo mismo que tren y sabaré también tienen rima pasa tren no tiene rima tampoco tiene aliteración donde es una aliteración aquí triqui triqui tran la t y la r se repiten aquí también tenemos otra aliteración marcamos de color verde como lo dice la instrucción y por último también de verde porque es una aliteración por la vía voy pasando y se repite la v pero también la p después únicamente escribimos en la columna correspondiente las rimas y las aliteraciones lee el anuncio clasificado y marca los aspectos que no deben faltar para que sea claro y contenga la información de lo que se ofrece entonces aquí vamos a ir palomeando lo indispensable o sea lo que no puede faltar un anuncio clasificado debe ofrecer las características del producto o servicio claro emplear distintos tipos de letra no necesariamente usar comas y puntos sí porque después no se comprende el mensaje incluir información de cómo adquirir el producto o servicio también es muy importante emplear distintos tamaños de letra no es indispensable incluir domicilio y teléfono sí es importante porque si no pues no se sabría los datos del contacto utilizar distintos colores de letra tampoco es indispensable por último usar minúsculas y mayúsculas esto sí es muy muy importante lee la siguiente nota informativa y responde las preguntas promoverán venta de alimentos sanos en cooperativas y tiendas cercanas a escuelas por Mariana Díaz México 19 de abril 2021 la Cámara de Diputados anunció que busca acelerar la reforma a la Ley General de Educación que promueve el consumo de alimentos saludables en las cooperativas y en las tiendas cercanas a los centros escolares la propuesta busca que el alumnado pueda adquirir alimentos sanos y no comida chatarra pues el objetivo es evitar el sobrepeso la obesidad y la desnutrición según datos de UNICEF y la Secretaría de Salud México tiene el primer lugar mundial en obesidad y diabetes en menores finalmente se señaló que si no se pone atención al concluir la primaria muchos de ellos difícilmente podrán revertir estos males ¿cuál es el hecho que informa la nota informativa? se informa sobre la reforma a la Ley General de Educación para promover el consumo de alimentos saludables en las cooperativas y tiendas cercanas a las escuelas ¿cuáles son los motivos por los que se busca la reforma a la Ley General de Educación que los alumnos puedan adquirir alimentos sanos y no comida chatarra evitando con ello el sobrepeso la obesidad y la desnutrición por último ¿por qué? según el texto es importante que los niños consuman alimentos saludables porque México ocupa el primer lugar mundial en obesidad y diabetes en menores y una vez concluida la primaria muchos de ellos difícilmente podrán revertir estos males no olvides suscribirte al canal activando la campanita de las notificaciones apoyarnos con like y compartirlo en todas tus redes sociales hasta la próxima